Enrique Reaquín, vamos a sentir. ¿Vienen ustedes libres y voluntariamente y conocen el alcance significado de este acto? Sí. Puede sentarse. En virtud de lo preceptuado, el artículo 58 del Código Civil pasó a la lectura, al artículo 66, a 68, del mismo texto legal, que es el capítulo del Código Civil que regula los derechos y deberes de los cónyuges. Artículo 66. Artículo 67. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse, ayudarse mutuamente y actuar en interés en las familias. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidades o correrse mutuamente. Artículo 67. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes de su caridad. ¿Han comprendido el contenido de los artículos? ¿Se comprometen a cumplir los sucesivos? Sí. Pues pongan el sentido de la ley y vamos a recabar los sentimientos de la ley. Enrique Ruiz Calvente. ¿Consciente encontrar el matrimonio con Raquel Cepello González y efectivamente lo contrae en este acto? Sí. Raquel Cepello González. ¿Consciente encontrar el matrimonio con Enrique Ruiz Calvente y efectivamente lo contrae en este acto? Sí. ¿Tienen ustedes la ley y hacer intención de enviarse? Ahora pierden. Ahora pierden. Ahora pierden. Arriba uno tiene nada de comprobar. Ahora va, ahora va, 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 va. En virtud de las facultades que me concede la ley y que te quedo con el matrimonio. Es el momento del rezo, del rezo y... ¡Bien!